Estamos de vuelta para contarles que con la ilusión de llegar a Liverpool y representar a las bandas tributo de Sudamérica, Coque Betancourt y los Beatles con 2E viajan este viernes a Argentina a participar de la semana Beatle en la caverna de Avenida Corrientes de Buenos Aires. De ganar este concurso de bandas de toda Latinoamérica, los pasajes son directo a la ciudad en donde nació la banda más popular de Inglaterra en el mundo. Love Me Do cumple 50 años desde su popularización y será el centro de la celebración este año en la semana Beatles en el centro de eventos La Caverna de Buenos Aires, Argentina. Como desde hace 12 años, en los 7 días de celebración, bandas tributo de toda Latinoamérica se presentan en el reconocido escenario, en busca del premio mayor, un viaje a la ciudad de Liverpool en Inglaterra. Desde Chile, los Beatles con 2E, finalistas del programa Mi Nombre Es, que desde hace un año integra el sanantonino Jorge Coque Betancourt, irá en busca del premio mayor en el concurso en donde se elige a la mejor banda de este lado del mundo. Este es un festival Beatles que se hace aparte por los 50 años del primer single que fue Love Me Do de los Beatles, así que los Beatles están cumpliendo 50 años en la historia de la música y eso es menor. Entonces, se tiene que hacer como todos los años un festival Beatles y en esta ocasión justo para los 50 años nos tocó ir a representar a Chile. Ganamos la semana Beatles chilena con los Beatles con 2E, que es la banda en la cual estoy ahora, y nos toca ir a Buenos Aires con posibilidades de ganar uno de los cupos para ir a Liverpool. Para lograr situarse entre los mejores de Sudamérica, los Beatles con 2E sortearon la primera etapa nacional de este concurso. Para llegar a la calle Corrientes, en la capital del Obelisco, algunas empresas han aportado con recursos para cubrir parte de los gastos que significa el viaje y estadía de los Beatles chilenos. Bueno, y agradecer, ¿no es cierto?, a la gente que nos está apoyando, agradecer en especial a los supermercados Carreras, a don Miguel Manso que nos está apoyando en este viaje, no solamente en este viaje, sino también en lo largo de mi periplo por los Beatles, siempre ha estado con nosotros, con mi programa también, el Solo para Beatles Maníacos, que durante 15 años está saliendo, y los supermercados Carreras siempre han estado ahí, así que eso, agradecer. Y nuestras expectativas son poder ganar el concurso y ocupar uno de los cupos para estar el próximo año en Liverpool, que es la cuna de los Beatles. La competencia no será fácil, ya que llegarán representantes de varios países, quienes van en busca del mismo trofeo. Un verdadero sueño para los amantes de los chicos de Liverpool. Gracias, gracias. Gracias.